Hola, hola mis amores, bienvenidos y gracias por estar una vez más aquí en mi canal. El día de hoy, como ya lo vieron en el título, traigo para ustedes un súper, hiper, mega gigante, muy, muy grande haul de ropa, maquillaje, de todo un poquitito, mis amores, vestidos de baño también por ahí. Ya saben que algunas compañías me envían cositas para que yo les dé mi opinión a ustedes las prendas que no me gustaron porque ya me las probé todas y algunas no me gustaron y les voy a decir cuáles fueron y de qué compañía. Entonces, mis amores, nada, no tengo nada más que decir y ya no me voy a callar porque sé que este video va a quedar un poquito largo, así que comencemos. Voy a comenzar con la ropa, los vestidos de baño y ya después vamos a pasar al maquillaje y los otros productos. Lo primero que quiero mostrarles y los productos que les voy a mostrar aquí al inicio, los van a ver, van a ver un título que les voy a poner por aquí para que vean de qué compañía es cada uno de los productos, ¿no? Este de aquí y las siguientes prendas son de la marca Shein, vean ustedes, esto es como un kimono. Están muy de moda este tipo de prenda porque son como un... no te abrigan, la verdad, son como para colocarlas estilo chaqueta, pero no te van a quitar el frío, tampoco te van a dar mucho calor, así que lo puedes utilizar en diferentes estaciones del año para diferentes temperaturas y también lo encuentro muy bonito, ¿por qué no? para colocárselo encima de un vestido de baño con una correita o un cordoncito si es que quieres lucir, no sé, en la playa o en una piscina, de una manera un poquitito más formal y quieres llevar algo sobre tu vestido de baño, pues esta es una gran, gran opción. Bueno, esta también es de Shein y las siguientes seis prendas que van a ver también son de la marca Shein. Quería pedirme otro short así en jean, un poquito roto, también los encuentro muy, muy combinables. Me gustan muchísimo los de ellos porque son de muy buena calidad, son gruesitos, no es un jean que se vea de mala calidad. Aparte, creo que me quedan bien, ya como que voy aprendiendo un poquito más de las tallas que ellos manejan y esta vez creo que el tallaje que pedí de todas las prendas pues está bien. Me gusta porque la cintura tiene este resorte, también trae esta correita que la encuentro linda, pero creo que también se vería bello el short sin la correita, así que bueno, dependiendo de qué impresión quiera dar en mi outfit, pues le voy a colocar la correita o no. Me encantó muchísimo, pensé que me iba a quedar muy pequeño porque le veía la cintura como súper angosta, pero no. Este también es un short que apenas lo vi dije lo quiero, porque ya me imagino llevando un outfit, pero tal vez al final del verano y también en otoño. No sé, yo estos colores me traen loca, ya quiero vérmelos en la temporada de otoño, además que están muy de moda estos colores, los cafés oscuros, vino tintos y amarillos quemados, se van a ver mucho este año en esa temporada. Entonces dije, pues sí, para un día de otoño que no esté tan frío, podría colocarme este short con unas sandalias, incluso con unos botines, un saquito de lana o una camiseta para un outfit un poquito más relajado. Me gustó mucho, este sí no estira, pero también me gusta mucho el detalle que tiene aquí en la cintura. La tela sí está un poquito delgada, así que tendría que utilizarlo con un boxer o un short más ajustado por debajo, pues para evitar que se nos llegue a notar la ropa interior. Bueno, este de aquí es una blusa saco, es en color negro y pareciera en la página que es lana, pero no, es más como un tipo hilo. Y lo encuentro bastante combinable, me lo van a ver puesto aquí en los clips que les estoy mostrando y también con la siguiente prenda que les voy a mostrar, que es una falda, para que ustedes vean que es bastante combinable. Como les dije, la siguiente prenda es una falda, una falda blanca, creo que es la primera falda de este color que yo tengo en mi vida y también es la primera falda imitación cuero que tengo. Y trae un cinturón súper grueso, también muy bonito. En el mismo material es imitación cuero, por supuesto, no es cuero real. Me gusta mucho el estilo, estos cortes que tiene aquí en la parte de adelante, el tiro alto que me llega prácticamente hasta la parte baja de mi busto, esos dos piquitos que suben ahí, me gustan muchísimo. Ya quiero colocarme esta falda, también me la voy a colocar en mis próximas vacaciones, que muy pronto van a saber para dónde me voy, así que síganme por favor por Instagram para que estén enteradas. Bueno, esta siguiente prenda con este color tan llamativo, vean ustedes, pero yo pienso que este tipo de colores nos quedan bien a las personas de piel morena, de piel canela. Es un pantalón enterizo, pero al llevarlo puesto, porque tiene la bota muy muy ancha, miren ustedes cada bota lo ancha que es, pareciera que es un vestido largo. Me gustan las tirantas que se amarran aquí en el hombro, así que ese moñito también le da un poquito de estilo, y lo hace ver pues diferente. Me gusta muchísimo, me gusta también que trae un forro por dentro, porque la tela está delgada, pero trae un forro que te cubre las nalguitas, miren aquí está, es un forro del mismo color, así que no se te va a ver tu ropa interior, no hay necesidad de llevar un short o un boxer debajo. Y miren ustedes la siguiente prenda de qué color es, ¿qué se imaginan ustedes qué es? Sí señores, es un vestido, un vestido largo, es de tipo como chifón, por supuesto no es chifón, es un velito que sí es transparente, pero por debajo también tiene su respectivo forro. Me gustó mucho en la página cuando lo vi, pero ya cuando me lo medí aquí, y ustedes van a estar viendo por aquí el clip, pues como que las boobies sí se notan bastante, y traté como de cerrarlo para que las boobies no se salieran, o no se vieran tanto, pero no funcionaba y entonces ya las boobies se veían raras, ya no se ve, como que se pierde el estilo del vestido. Yo no sé qué me voy a inventar como para cerrar ahí el escote, porque creo que la modelo no tenía las boobies como tan grandes, entonces se le veía mucho más bonito. El vestido es una cosa más maravillosa, o sea, ya dejando a un lado mis boobies, el vestido es una cosa de locos, o sea, me tiene enamorada, me tiene chiflada, es divino el color, todo, yo estoy enamorada de este vestido, simplemente tal vez consiga un velo muy parecido a este, y yo misma se lo puedo coser, lo puedo colocar justo ahí, un velo un poquito transparente, y puedo colocarlo justo aquí en esta parte, como que dando ese aspecto de que se ve, pero no se ve, se va a ver un poquito más cubierto esta área, más elegante, más lindo. Bueno, el siguiente también es un vestido en color rojo, y este sí es un estilo un poco más casual, diría yo que es casual informal. Me gusta mucho, también lo podría utilizar para una reunión, repito, que sea casual, que no sea demasiado elegante, pues porque el material no da como para ir a una fiesta elegante con él, pero el diseño está muy, muy bonito. Yo de verdad, apenas lo vi, me enamoré, además que no tengo un vestido en color rojo. Bueno, ahora pasamos a las prendas de la marca Lovely Wholesale, es la primera vez que ellos me envían productos, y pues les voy a decir la verdad, algunos me gustaron, algunos otros no me gustaron para nada. El material está bueno, no se ve tan malo, pero no se ve tan de buena calidad como los de Shein, por ejemplo. Y otra cosa, tal vez fue mi error, y es que yo me dejé llevar por cómo se le veía a la modelo, y no sé por qué, porque yo tengo en cuenta eso para pedir mi ropa, que la modelo, pues más o menos, si me voy a guiar por la foto de la modelo, pues que no sea como tan voluptuosa, porque si a ella se le ve de esa manera, pues a mí no se me va a ver igual, porque yo no soy una mujer que tiene unas caderotas, ni unas piernotas, por el contrario. Entonces, me dejé llevar, me dejé llevar, y hay algunas prendas que se me ven supremamente graciosas. Es que me acuerdo y me da risa. Por ejemplo, una de esas, que yo siento que no se me ve tan bien, y mi esposo me lo confirmó cuando me vio puesto esto, y la siguiente, y la siguiente también, pero sobre todo esto. Apenas él me lo vio, esto es una sudadera. Me gustó y me dejé llevar, ¿por qué? Por el color rosado y por este estampado, como tan bonito. Está súper vibrante, aparte con el color rosado, es un color bajito, bonito. Los rotos y todo esto, pues como que me dejé llevar por eso, y de cómo se le veía a la chica en la foto. Y yo dije, wow, a mí se me va a ver lo más de bonito, se me va a ver así como a ella se le ve, y no. Bueno, ya lo van a ver ustedes aquí en el clip, y les contaba que cuando mi esposo me lo vio puesto, me dijo automáticamente, ah, esta vez pediste pijamas. Y yo me quedé como, what? No son pijamas, es una sudadera. Y simplemente empezamos a reírnos, porque después fui y me miré al espejo, detallé más la cosa, y la verdad es que como se me ve tan aguadito, y no se me ve tan ajustado como se veía en la página, sí, sí se ve como, a mí se me ve como si fuera una pijama. Encuentro también muy gracioso estos roticos en el busto, o sea, como que en una boobie le hicieron un roto. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Es decir, necesariamente me tengo que colocar debajo algo, una blusa que sea del mismo color o de otro color, a menos de que quieras que se te vea, pues, el brasier y parte de la boobie, lo cual no encuentro para nada bonito. Bueno, este rojo de acá es el siguiente, es muy parecido al anterior, y me arrepiento tanto de haberme dejado llevar de las fotos de las modelos, porque a ellas se les ve bonito, pero si ustedes miran las fotos de ellas, son mujeres bastante caderonas, voluptuosas, y por supuesto, este tipo de ropa así queda pegado al cuerpo, es como un leggings que te horma y se te ve bonito y te resalta la figura, pues así se supone que se debería ver esto en mí, pero no, el tallaje también está muy grande, esto es en talla, déjenme decirles qué talla es esto. Bueno, yo no sé por qué esto no tiene tallas, creo que se las arranqué, porque a veces me gusta cortarle las tallas, para que no me estén ahí rozando la piel, pero en fin, creo que todo también es talla S, pero es un tallaje bastante grande, y vuelve y juega, el material pues es un poco brillante, el cual no es de mis favoritos, este rojo es del mismo estilo, es así como rotito, trae rotos, también trae un roto justo en el seno, que no lo encuentro para nada bonito, pero bueno, no sé, no sé si me lo vaya a colocar, no estoy totalmente segura, tal vez por separado, la parte de arriba es la que menos me gusta, las partes de abajo, las dos sudaderas de la parte de abajo, pues tal vez si las utilicé, no lo sé. Esta prenda, mis amores, es en color negro y es un enterizo, y déjenme decirles que no se me ve feo, lo que le sigue a feo, se me ve espantoso, esto parece un mameluco súper raro, por supuesto a la modelo se le ve divino, pero a mí se me ve muy gracioso, sí, no quiero ser despectiva con la marca, pero la verdad, esto se me ve demasiado gracioso, y como que al mismo tiempo yo me miraba al espejo, y me daba como rabia, pero a la misma vez risa, y mi esposo me miraba como, ¿qué es eso? no te lo vayas a poner para salir a la calle, nunca, y no quiero repetirles tanto lo mismo, pero vuelve y juega, yo me dejé llevar por como se le veía a la chica, pero la chica tiene la súper bovis, la súper cadera, y tal vez a una persona así, con tanta curva, voluptuosa, esto se le vea bonito, esto está horroroso, no me gustó para nada, de verdad, qué pena con la marca, pero esto, lo hicieron, no sé para qué persona de talla es, esto está gigante, feo, no orma, no sé qué voy a hacer con esto, porque yo no creo que nadie, o sea, si yo le regalo esto a alguien, sería un insulto, o sea, esto no es bonito, bueno, y ahora vienen las tres prendas que sí me gustaron, este conjunto es una de ellas, de las que más me gustaron, diría yo de esta marca, este conjunto es mi favorito, es este short, vean ustedes, es una imitación de piel de culebra, por supuesto, es solo el estilo o el color, y me gusta porque trae una camiseta, y que acá dice vintage, y el vintage es como en el mismo estilo o los colores del short, lo cual me gusta, este sí de verdad me gustó muchísimo, el material está bueno, los terminados de la camiseta se notan un poco mejor, no, mucho mejor que las tres anteriores prendas, pues sí me gustó, tengo que resaltarlo, este conjunto sí le voy a dar uso, y quedé contenta con él, el siguiente es este vestido, en la página se veía bello, como todos los productos que pedí, se veían lindos, pero ya cuando lo desempaco y lo veo, digo qué cosa más fea, pero cuando me lo coloqué, dije, un momento señorita, que esto no está tan feo, por el contrario, lo encontré como casualito, bonito, repito, los acabados no son los mejores, pero para un domingo, ya saben, puede funcionar, unas sandalias, y va a estar bien, trae como estilo de la tela, velo, tela, velo, tela, entonces ese estilo me gustó, es bastante diferente, nunca había visto un vestido así, ni nunca he tenido uno así, bueno, y la última prenda de esta compañía, es esta camiseta amarilla, la pedí sobre todo por el estampado, miren ese ojo tan tan bonito, es un algodón, esto sí es algodón, que no es el más grueso, pero tampoco es transparente, tengo que decirlo, se ve bien, las costuras, se ven, no óptimas, como a mí me gustaría, que fueran con un acabado, un poquito mejor, sobre todo las costuras del cuello, que es lo que más se nota, pero no es tan mal, tampoco voy a echarles ahí como todo lo malo, porque sí tengo que decir que no está tan mal, comparado con las prendas anteriores, bueno mis amores, y me voy ahora con los vestidos de baño rápidamente, estos todos son de la compañía Copshy, ellos ya me han enviado antes, y yo sigo pidiendo, porque aunque el tallaje en mi cuerpo es un poco raro, la calidad y los diseños de ellos son excelentes, así que yo miro como los arreglo, dónde les coso y qué les hago, pero me gustan muchísimo, son vestidos de baño, que no son los más baratos, pero para los lindos que son, no son los más caros, de verdad, este primero, vean, está muy de moda, como que lo de arriba sea diferente a lo de abajo, me está gustando esta onda, los cuquitos, a ver, el problema con este tallaje, es que, a pesar de que yo tengo implantes de senos, no son gigantes, entonces, en la parte de la cadera, me queda bien, como que M, porque los pedí M, me quedan bien, porque me da miedo pedir S, y que me queden muy apretados, y que me saquen el gordo, por eso no pido S, pero creo que la próxima, sí voy a pedir S, porque el error aquí de muchos, el error mío, y que lo van a ver, es que muchos vestidos de baño, en la parte de arriba, me quedan muy grandes, este no, porque lo puedo amarrar aquí, en la parte de atrás, se disimula todo, y se ajusta todo, este quedó muy bonito, este me gustó, y fue uno de mis favoritos, pero hay otros que definitivamente, pues se los voy a regalar, a alguien de mi familia, porque, pues se me ven muy grandes, ¿no? Pero en general, los estilos son muy bonitos, este me gustó muchísimo, les voy a decir, qué fue lo que me gustó, y qué no me gustó de cada uno, me voy ahora, con esta otra belleza, también me gustó mucho, a pesar de que la parte de abajo, se ve grande, no sé si ustedes lo ven, miren, súper grande, ya puesto, no se ve tan grande, y es de ese estilo, que te llega, bien arriba, bien a la cintura, casi que hasta el ombligo, me gusta mucho, también es de amarrar, en la parte de atrás, entonces, si me quedaba suelto, no importa, porque lo puedo ajustar, en la parte de atrás, y ya, o sea, no se me ve para nada, que no es mi talla, en la parte de arriba, me gusta mucho, el diseño acá, de estas linecitas, como que es un estilo, como básico, pero lindo, no sé, este también me gustó mucho, me gusta que sea, de diferente color, la parte de arriba, y la parte de abajo, este otro, de este material, yo ya tengo uno, y creo que, va a estar bien, que ya tenga, del mismo material, uno de estos, diferente estilo, pero del mismo material, porque, pues, este no lo voy a poder usar, la parte de arriba, la parte de abajo, sí la voy a poder usar, porque me quedó bien, también es estilo grande, que te tapa, bastante las nalguitas, pero el diseño, de la, de aquí, de la, de esta rayita, de ese cordón, de las flores, está muy bello, y lo voy a utilizar, con otro, que sí me queda, también de la misma marca, el estilo es muy bonito, pero aquí, sí creo que les voy a mostrar, el clip tapándome, un poquito, porque definitivamente, si no me pongo la mano, se me va a salir una boobie, y ustedes me la van a ver, y no quiero, me quedó bastante, bastante grande, y como no es de amarrar, en la parte de atrás, no puedo como ajustarlo, para que me quede más apretado, que sería la solución, sino que viene así, entero, y pues, no creo que tenga arreglo, pero bueno, está lindo, tengo que decir, que está muy bonito, este de aquí, también es en color amarillo, pero son cuadritos, me gusta mucho, esto que tiene aquí, la parte de abajo, del, en los lados, la parte de arriba, es del mismo color, también tiene aquí, como este bolerito, me iba quedando, un poquitín grande, sí, pero este se ve, mucho mejor, que el anterior, por lo menos, este se me ve, más ajustadito, grande, la parte de arriba, casi todos me quedan, grande, en la parte de arriba, yo creo que la próxima vez, voy a pedir talla S, así la parte de abajo, me quede un poco ajustada, me gusta mucho, vean ustedes, los colores están muy bonitos, no creo que se me vea, tan, tan grande, díganmelo ustedes, por favor, este de aquí, es un enterizo, y en la página, se veía bellísimo, porque trae como, un cordón, una correita, para colocarlo, en la cintura, lo cual le da, un poquito, como de elegancia, al vestido de baño, también se puede colocar, por supuesto, sin esa correa, pero vuelve, y juega, con el tema, del tallaje, si lo hubiese pedido, en talla S, tal vez me quedaría, un poquito, mejor, más, entalladito, en la cintura, en todos lados, ese me hubiera quedado, muy bien, me lo encuentro, un poco grande, también, se me hacen, como unas, bolsitas, aquí, de tela, que sobran, aquí en la parte, de las boobies, porque, pues, creo que no es mi talla, que lo podría utilizar, sí, o sea, tampoco es que se me vea gigante, y aquí está el último vestido de baño, también uno de mis favoritos, este sí tengo como repararlo, lo de arriba me queda grande, vuelve y juega, pero yo voy a descoserle esto, y voy a moverle un poquito más, para que me quede más ajustado, aquí, en el tronco, porque no es tanto la copa, es como en el tronco, que me queda como sueltico, entonces, si me queda más apretado, lo voy a sentir más seguro, el estampado es muy lindo, las flores, y me gusta, que la parte de abajo, trae doble faz, entonces, si tú te vas de viaje, llevas un vestido de baño, como estos, otro de otro color, y pareciera que tienes, tres vestidos de baño, porque por un lado, hace juego, con la parte de arriba, y por el otro lado, es de este color verde, militar, muy, muy bonito, que por supuesto, también va a combinar, con algunos detalles, que tiene, el top, o la parte de arriba, me gusta mucho, esta abertura, que trae a los lados, es muy lindo, le da un estilo, bastante chic, bueno, ahora sí, voy a pasar a los productos, de maquillaje, mis amores, miren la caja, que recibí, de la compañía, cover girl, y me la enviaron, ya hace bastantes días, y me estaba esperando, a este hall, para poder mostrarles, todos los productos, que vienen aquí, adentro, y les voy a mostrar, aquí en la cámara, rápidamente, miren, me enviaron, dos polvos, uno que es en color, banana, sí, y el otro, es un polvo translúcido, por supuesto, que voy a hacer, la reseña, de estos productos, no se me afanen, aquí apenas, se los estoy mostrando, a ver, estoy abriendo aquí, los iluminadores, miren, me enviaron, tres de ellos, espero que lo alcancen, a ver ahí, yo les voy a hacer, un acercamiento, me voy a mover, un poquito, para que, ustedes lo puedan apreciar, mucho mejor, me enviaron también, esta base, que yo ya tengo, reseña, de esta base, aquí en el canal, es una base, muy, muy buena, y esta es, la Cover Girl, True Blend, Matte Made, y, es una muy buena base, para piel, grasosa, es la primera vez, a diferencia, de la base, que ya la utilicé, que veo que ellos, tienen estos correctores, y ya me muero, de ganas, de utilizarlos, porque yo ya abrí, uno, cuál fue el que yo abrí, bueno, voy a abrir otro, en caso tal, y lo estaba viendo, y se ve, tan cremosito, y el aplicador, sabe, a cuál se parece, al, al de Tarte, al Shape Tape, es casi que, idéntico, al aplicador, en tamaño, y lo cremoso, que se ve, yo ya quiero ver, la cobertura, de estos correctores, y por supuesto, muy pronto, ustedes también, lo van a ver, vienen también, dos primer, uno, es para matificar, y el otro, es para hidratar, bueno, y también veo, que vienen, bastantes productos, para las cejas, son estas, tintas, con, no son tintas, son como, este cepillito, como una máscara, de pestañas, pero para las cejas, si tú ya tienes, tus cejitas, pobladas, simplemente, te colocas, uno de estos, que trae color, por ejemplo, estos tres, miren, vienen de tres, diferentes colores, uno muy oscuro, y otros, dos más claros, o simplemente, utilizar este, que prácticamente, dice que no tiene color, y es solo para fijar, bueno, la siguiente caja, mis amores, me la envió, la compañía, Quick Flake, y son, tres, delineadores, pero de estos, que son como, de estampar, que ya traen, la forma, yo quiero mostrarles, voy a sacar uno, para que ustedes, más o menos, vean, vienen en tres, diferentes tamaños, uno que es petit, que es 8 milímetros, que es pequeño, uno que es mediano, de 10 milímetros, 10 milímetros, son milímetros, sí, mm, son milímetros, y el grande, que es de 12 milímetros, vamos a ver, el más grande, claro, y veo que deben venir, dos en cada caja, uno para el lado, derecho, y otro para el lado, izquierdo, veo que trae, también, dos puntas, vean ustedes, una, que es un plumoncito, como un delineador, normal, pero con la puntita, bastante gruesa, ajá, y del otro lado, pues viene, lo que es, el estampador, para hacer la alita, por supuesto, los voy a probar, esto sí quiero hacer, como una reseña, completa, de si funcionan, o no funcionan, pero, a ver, me quito un poquito, los iluminadores, para hacerles, una, un swatch aquí, para ver, qué tan negros son, vean ustedes, hmm, bastante negritos, y eso me gusta, y voy a tratar, de estampar, como tal, wow, pues la verdad, es que, pareciera que sí, va a funcionar, vean ustedes, es un, una alita, o un delineado, de gato, bastante grande, como me gustan a mí, casi que el tamaño, del cual estoy llevando, el día de hoy, pero si son buenos, o no, lo vamos a descubrir, cuando les haga, la reseña de esto, que ya me muero, de curiosidad, bueno, y creo que lo último, que tengo, para mostrarles, compré esta paleta, yo quería comprar, hace tiempo, una paleta, que tuviera, muchos colores, de glitter, o sea, una paleta, de solo glitter, que no tuviera, colores metálicos, ni mate, ni nada, solo glitter, de todos los colores, para complementar, las otras paletas, que tengo, porque si quiero, empezar a hacer, maquillajes, un poco más, boom, no, con mucho glitter, bastante luminosidad, y creo que esta, va a ser, una muy buena opción, vean ustedes, esta belleza, o sea, que les puedo, decir yo, esto, está, maravilloso, vean esto, está muy, muy bonito, y pues si mis amores, eso ha sido, todo por este video haul, esos eran, todos los productos, que quería mostrarles, y a mí me encanta, que ustedes, en la parte de abajo, de los comentarios, me dejen escrito, cuál fue, su producto favorito, así por encimita, de lo que les mostré, de maquillaje, qué es lo que más, les llama la atención, diría yo, que es la paleta, de sombras de glitter, tal vez, cuál fue, su vestido de baño, favorito, y su prenda, de ropa favorito, por favor, cuéntenmelo todo, ahí abajo, en los comentarios, si no se han suscrito, a mi canal, los invito, a que lo hagan, y que activen, la campana, de las notificaciones, y así, no se van a perder, ninguno, de los videos, que subo aquí, semanal, también los quiero invitar, a que me sigan, por mis redes sociales, para que estemos, un poco más cerca, nos conozcamos, un poquito más, y nos echemos, el chismecito, del siguiente viaje, para donde me voy, por allá les comparto, varias cositas, de mi día a día, y de mi vida personal, así que por allá, los espero, y ustedes, y yo nos vemos, en el siguiente video, Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!